Hola amigos, hoy quería empezar una nueva sección de micro relatos, donde voy a contar pequeñas historias, una historia por vídeo, narradas por mí, al estilo de los relatos, los pequeños relatos que publico semanalmente en mi página web, que os animo a entrar y a participar en ella, lo podéis ver en la descripción de este mismo vídeo. Empecemos. Estamos en guerra. Ya nadie recuerda cómo empezó todo ni nadie sabe cómo terminará, aunque me lo puedo imaginar. En una guerra nadie gana, por lo que mi mejor baza es esconderme y esperar a que pase todo. Elliot, ¿qué haces ahí abajo? Me pregunta mi amigo Iván. Esconderme, respondo debajo de la mesa. Eso no te servirá, ahí fuera se han vuelto locos, tenemos que salir de aquí antes de que venga Úrsula. Al principio me niego, tengo tanto miedo que ni mis músculos responden. Pero la insistencia de Iván y la fuerza de sus brazos hacen que me levante. Atravesamos el campo de batalla esquivando las balas, hay heridos y compañeros llorando al ver el desastre. Úrsula acabará con todos, en cuanto llegue podemos darnos por muertos. Aquí estaremos a salvo, dice Iván mirando por la rendija de la puerta. Oh vaya, ¿qué pasa? Pregunto aterrado. ¿Estás herido? Contesta Iván mirándome el brazo. Me miro la manga de mi peseta para descubrir la mancha roja de macarrones con tomate que tenía hoy para comer. Mi madre me mata, contesto pálido como una hoja de papel. ¿Se puede saber quién empezó esta absurda guerra de comida? La cara de Iván me da la respuesta. No, exclamo al darme cuenta. ¿Por qué lo has hecho? Úrsula nos puso pescados de segundo y ya sabes que odio el pescado. Como si el solo pronunciar de su nombre la invocara, Úrsula, nuestra cuidadora de comedor, aparece y tarda apenas unos minutos en parar el desastre. Úrsula querrá saber quién empezó todo, comento con el morro torcido. Lo sé, tranquila, asumiré las consecuencias de mis actos. En un acto de valentía Iván entra en el comedor, donde el tomate de los macarrones salpiza las paredes, el pescado se expande por el suelo del campo de batalla y el silencio reina bajo la atenta mirada de Úrsula. Y bien, ¿quién ha empezado todo esto? Pregunta Úrsula a mis compañeros. Ha sido Elliot, responde Iván con seriedad. Para escribir este relato, la verdad es que me inspiré en una anécdota de mi infancia. Yo he sobrevivido, soy una auténtica superviviente de una guerra de comida. No la inicié yo, ni un amigo mío, ni me incriminaron, como le pasa al protagonista de esta historia, de esta narración. Pero la verdad es que fue bastante impactante. Con esto, con esta historia, quiero, digamos, dar un punto en el que las responsabilidades van creciendo a medida que vas creciendo, van aumentando. A lo mejor en ese momento, cuando eres pequeño, a ti te parece la guerra, la tercera guerra mundial. Y en cambio, si lo ves con otra edad, con otra perspectiva, te parece a una nimiedad, algo de críos. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta. Y no te olvides que la nebulosa de historias es donde nacen las historias. Si quieres unirte a la comunidad, no te olvides de suscribirte a mi canal.